Hola, 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 muy bien, ya invitamos a todas las autoridades de nuestro distrito de Lampa, a todos los productores que nos han visitado el día de hoy para esta gran feria artesanal folclórica y de platos típicos denominado Víctor Antonio Turán Morales, para poder realizar el gran pasacalle y poder dar inicio con nuestra actividad. Muy bien, entonces damos inicio con el gran pasacalle, donde están presentes los autoridades de nuestro distrito, el alcalde, el subvenido, el presidente de la comunidad, tenemos también a los representantes del agro rural de nuestra provincia, y todos los productores, tanto agropecuarios, también artesanos, y los representantes de los platos típicos. En estos momentos ya estamos dando inicio con este gran pasacalle. El recorrido de este pasacalle consiste, pues, en toda la palaza principal de nuestra localidad de Lampa, y vamos a ir pasando por la calle principal, por la cierta calle, y girando por los olivos, por la calle de los olivos. Eso va a ser el recorrido de este gran pasacalle. Muy bien, agradecemos entonces a todos los guayos que hoy jueguen con sus modelos de hoy, y un otro recorrido de este movimiento, y nuevamente acerquen los graduallyllenos de cadaalie, y a su pueblo, y en definitiva son los que estimemos la.... Olvidar las magrgras magras, y a la calle con el monasterio de G�로, ¡Gracias! 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 Esta vigésima feria agropecuaria, artesanal, folclórica y de platos típicos, se inicia pues con un pasacalle, estamos con una transmisión en vivo y en directo. Si, 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 si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Bien, entonces, habíamos pedido la presencia de nuestra reverenda madre para poder izar la bandera del Vaticano, parece que todavía no se ha presentado. En representación de nuestra reverenda madre, le vamos a ceder el izaramiento del Vaticano a nuestro compoblano, el señor Jacinto Díaz. Vamos a acompañarle las autoridades. Muy bien, entonces, la invitación especial al señor Jacinto Díaz, quien va a izar la bandera del Vaticano. Pero esperamos en que sí mejor, arriba, arriba, siempre la bandera nacional. Es la bandera del Perú, que es blanco y rojo color, guayamara de amor, que no hay agujo y enguñe, que no desamanece el convenso de la libertad. Muy bien, invitamos entonces a todos los presentes en nuestra plaza principal a poder sacarnos las prendas de la cabeza para poder entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. A la voz de tres. Una vez más, comunicamos a los presentes, por favor, sacarse la prenda de la cabeza para poder entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. A la voz de tres. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Una vez más, comunicamos a los presentes. que la patria el eterno elevó, que cualquiera el amor no suelde, que la patria el eterno elevó, que cualquiera el amor no suelde, que la patria el eterno elevó. En su cima los santos teñen, la bandera bendó mi color, que a los siglos anuncian el esfuerzo, que serán libres, que serán libres, que serán libres, que serán libres, conciente el hombre. A su sombra vivamos tranquilos, de placer por sus hombres el sol, que rompemos en la cura de él. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Capón, que rendimos al Dios de Capón, que rendimos al Dios de Capón. Y en tu piel, sus luces, sus luces y luces y sol Que cantemos al otro serenje, que la patria le pierna el hedón Que cortemos al otro serenje, que la patria le pierna el hedón Que cortemos al otro serenje, que la patria le pierna el hedón ¡Viva el Perú! ¡Viva! Bien, de esta manera hemos concluido con el izamiento de nuestras banderas La bandera nacional, la bandera de nuestro distrito, como también la bandera del Vaticano Muy bien, entonces vamos a aprovechar este espacio también a continuación Para poder ya dar inicio con la inauguración de este magno evento Entonces invitamos a las autoridades, igual, pasar al lugar respectivo Para poder ya dar inicio con la inauguración de nuestra veinteava feria agropecuaria artesanal Folclórica y de platos típicos Muy bien, tenemos también la presencia de estudiantes de nivel inicial De nuestra localidad, quienes también se están haciendo presentes en este magno evento Muy bien, entonces ya están ya ubicándose las autoridades para poder inaugurar este veinteava feria agropecuaria artesanal Folclórica y de platos típicos, denominado Víctor Antonio Durán Morales Estamos con una transmisión en vivo y en directo desde la Plaza de Armas del Distrito de Lampa Muy bien, después del pasacalle Tenemos la presencia de las autoridades que han venido de Arro Rural Va a darse la inauguración de esta vigésima feria agropecuaria productiva En el manejo de capacidades comerciales de la actividad agropecuaria artesanal Alex García Díaz, alcalde de nuestra municipalidad distrital Para que pueda inaugurar esta veinteava feria agropecuaria artesanal folclórica y de platos típicos Denominado Víctor Antonio Durán Morales Vamos a recibirle con fuertes aplausos Vamos a escuchar al alcalde del Distrito de Lampa Sí, 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 sí Bueno En primera instancia Quiero saludar A cada uno de los presentes Señor superfecto De nuestro Distrito de Lampa Señor presidente de la comunidad De Lampa Señores representantes de ONG Desco Agrurral, Agencia Agraria Señores autoridades Multisectoriales de nuestra provincia Pauca del Sarasara Hoy día jueves Treinta de mayo Un día histórico Para nuestro Distrito de Lampa La Municipalidad Distrital de Lampa En conjunto Con toda la población De cada uno de los anexos de nuestro Distrito Unidos y sumados Para que esta actividad se haga realidad Solamente con un solo objetivo De estar presente al lado de nuestro Crucificado Señor de Lampa Estamos aquí Para que cada uno de nosotros Podamos brindar Un homenaje A nuestro Crucificado Señor de Lampa Este veinteavo feria agropecuaria artesanal Florclórica de platos típicos Denominado El señor Víctor Antonio Durán Morales Gracias Gracias a la población Que ha pensado en este hombre Que seguramente ya se encuentra En la mansión de nuestro Señor Y él Desde el cielo Desde el cielo nos está viendo Y está diciendo De que no voy a dejar pasar cargo Gracias a esa población Que ha puesto este nombre A esta feria Veintiavo feria agropecuaria Artesanal Florclórica Y de platos típicos Agradezco desde aquí A cada uno De nuestros hermanos productores Agrarios Pecuarios Artesanales Personas que se dedican también A la preparación de estos platos típicos De nuestra zona Y es por ello Que nosotros Seguramente En horas de la tarde A partir de la una de la tarde Vamos a tener La presencia de las instituciones educativas Pero tampoco No hay que olvidarnos Cada uno de nosotros Estamos invitados Para poder pasar a la misa correspondiente Que se va a realizarse A las doce en punto Luego a la una de la tarde Se realizará la procesión correspondiente Creo que Cada uno de nosotros Venimos Para homenajear A nuestro crucificado Señor de Lampa Y es por ello Esta actividad tan importante Se está haciéndose realidad En estos momentos Por ello Voy a dar por clausurado A esta actividad tan importante Que cada año Se ha llevado a cabo En nuestro distrito Y dejo Inaugurado Inaugurado A esta feria De Ciabuferia Agropecuaria Artesanal Artesanal Folclónica Y de platos típicos Muchas gracias Muy buenos días Fuerte los aplausos Ha sido la participación Del ingeniero Alex García Díaz Alcalde De nuestra Municipalidad Distrital Quien también Hace mención especial Al señor Víctor Durán Quien Como una persona Filantrópica Siempre Se ha identificado Con nuestro Distrito de Lampa Muchas gracias A su querida esposa Que está acompañándonos También Y a sus queridos hijos Muy bien Entonces A continuación Vamos a hacer el recorrido Con la participación De todas las autoridades Justamente Ya tenemos ya la presencia De todos los productores Entonces Vamos a hacer el recorrido Con las autoridades Y también invitamos A la población general A poder Observar ¿No? Los productos Que nos han traído Nuestros productores No solamente De nuestro distrito También Hay una invitación A todos los productores De las hermanas Provincias Muchas gracias Muchas gracias A uno de ellos Bueno Harán el recorrido Nuestras autoridades Por los diferentes Están Pues el día de hoy Hoy 30 Hoy jueves 30 De mayo Donde pues tenemos Ya esta feria Esta vigésima feria Agropecuaria Artesanal Folclore Y de platos típicos Muy bien Ahí están Los diferentes Están Estimado Público presente En esta Majestuosa Histórica Plaza 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 colonial Majestuosa Plaza mayor Del distrito De Lampa Una vez más El distrito De Lampa La capital De nuestro pueblo La capital Religiosa Que alberga A nuestro crucificado Señor de Lampa Se complace En presentar La vigésima Feria agropecuaria Artesanal Y folclórica Y platos típicos Denominado Víctor Antonio Durán Morales En ese sentido En primer lugar Agradecemos A la municipalidad Digital De Lampa A la comunidad Del pueblo De Lampa Al señor Su prefecto Al señor juez De paz Del distrito Y demás Autoridades Como las autoridades Comunales De nuestro distrito Pueblo de Lampa A las autoridades Del sector salud Y la presencia De todos Los Participantes En esta vigésima Feria agropecuaria Artesanal Folclórica Y de platos típicos Que están presentes El día de hoy El día de hoy En esta vigésima Feria agropecuaria Artesanal Folclórica Y de platos típicos Están presentes Pues Los productores De todo Nuestro distrito De nuestra provincia De Pauca De Sarasara Están presentes Productores De los Anexos Pueblos Que forman Nuestro gran distrito De Lampa Como es Chacaray San Antonio Guayacha Chaycha Y Congonza También Tenemos productores Del centro Poblado De la comunidad San Sebastián De Sacraca También de Pausa Villa Colcabamba Navapampa Navalta Y Marcabamba Y otros pueblos De nuestra provincia Agradecemos pues La presencia De cada uno De ellos Por esta participación Majestuosa En esta vigésima Feria agropecuaria Le damos La bienvenida A todos ustedes Señores productores Agropecuarios Señores productores Artesanales Señores productores De platos Típicos Y también Habrá presentaciones Folclóricas Como en todo Como en toda Feria agropecuaria Una vez más Le agradecemos Al público presente Haber participado De esta inauguración El día de hoy Treinta de mayo Del dos mil Veinticuatro Tenemos entonces Inaugurado ya Inaugurado la feria Agropecuaria Artesanal Folclórica Y de platos Típicos Y luego pues Invitamos A toda la población A todos los ciudadanos A Consumir A comprar Los diferentes productos De su interés Personal Se está ofertando Productos De nuestra región Productos nativos Productos ecológicos Productos orgánicos De toda variedad Tenemos Papa Tenemos Oca Tenemos La La Machua Tenemos pues también El chuño Esos productos Ancestrales Milenarios De nuestro De nuestra cultura Andina También tenemos Bebidas Chicha Típica Diferentes Productos Artesanales Que han venido De pausa Y también De San Sebastián Y también Acá del pueblo De Lampa Productores También de Platos típicos De diferentes Platos típicos De nuestra Gastronomía Culinaria De nuestra provincia De nuestro distrito De Lampa Seguramente Vamos a ofrecer El gran típico O el plato típico De bandera De nuestro distrito De Lampa Que es la Jalpada También la rica Cuyada La rica Chicharronada Y bueno Y en fin También las ricas Sumitas Esa Esas Sumitas Legendarias Antiquísimas Milenarias Que todavía Consumían Nuestros Ancestros Nuestros Antepasados Desde la época Del tiempo Prehispánico Entonces También estamos Ofreciendo Esas ricas Sumitas Y toda variedad De platos Típicos También Bebidas Típicas Chicha Morada Hemos dicho También La chicha De maíz Chicha De nípero Y otros Y otras Bebidas De nuestra Región De nuestro distrito Bueno A disfrutar De esta Vigésima Feria Agropecuaria Señoras y señores Entonces Todos ustedes Están invitados Y a consumir Acá en nuestra Feria Agropecuaria Que se está realizando Pues en esta Majestosa Plaza Mayor Del distrito De Lampa Bueno Para variar Nuestro programa Como debe ser Vamos a escuchar Pues Unas músicas De nuestro pueblo Ayacucho Música Ayacuchana Para alegrar Los corazones Para alegrar Los espíritus Para alegrar También los bolsillos Para comprar Para comprar A nuestros productores Toda esta variedad De productos Tanto agropecuarios Artesanales Platos típicos Y bebidas Que se están Ofreciendo Se están ofertando En los diferentes Están Que estamos Visualizando En esta Plaza Mayor Bueno A ver maestro Una música Ayacuchana Por favor Para alegrar Los corazones Los espíritus De nuestros De nuestras autoridades De nuestros compoblanos De nuestros visitantes En esta gran feria agropecuaria Seguimos con esta transmisión Estamos en vivo En directo Desde la Plaza de Armas Del Distrito de Lampa Salvamos a Karina Guillén Donde ya nos envía También un like Me encanta Radio Milenium A Grimaldo Broncano Colone También desde Lima A Yuli Cruzate Buenos días Mar Buen día Buen día También a Jimena Arce A Jackie Durán A García Desde la ciudad De Chala También Gracias Al señor Mamerto Zupanta También Salgamos a todos Quienes Nos acompañan A ver Donde esta seguridad Está terminantemente Prohibido La seguridad Esa es Vamos a roger palpón Bueno haremos un recorrido Para los diferentes Están Los otros Y nos acompañan Vamos a roger palpón Bueno haremos un recorrido Haremos un recorrido Por los diferentes están Ya pueden venir aquí a hacer su compra Ahí tenemos También a nuestros amigos Del campo Ahí tenemos Los riquísimos oyucos Mazwa, ¿no? También Ahí tenemos los oyucos ¿No? Tenemos la ¿No? Tenemos la oca Ahí tenemos la riquísima oca también Y la mazwa, ¿no? Ahí está para la sopita Así que hoy día pueden variar su menú ¿Cómo te llamas? ¿De la señora de Chacaray? ¿Desde Chacaray? De Chacaray Desde Chacaray también tenemos la presencia, pues ¿Su nombre, señorito? ¿Era? ¿Su nombre? Dionisia Rodríguez Dionisia Dionisia Rodríguez Ahí tenemos a la señora Dionisia Rodríguez Que viene desde Chacaray también Presente en esta feria En esta feria En esta vigésima Feria agropecuaria artesanal folclórica Y de platos típicos, ¿no? Estamos acá con esta transmisión Aquí tenemos también ya La presencia de Deco Sur Tenemos al ingeniero también De Senasa Que están aquí presentes ¿No? Muchos Quienes ya están Viniendo a hacer su Compra, pues, el día De hoy Ah, bueno Vamos a hacer un recorrido Donde Tenemos, pues, ya La presencia También de De la agencia Agrorural Presente también, por supuesto Aquí están Ahí tenemos Cebada ¿Ah? Ahí tenemos La cebada Tenemos también La riquísima papa Qué riquísima Está esta papita Esta papa Viene desde Desde Chacaray Vienen estas Riquísimas papas ¿Ah? Ahí tenemos también A A la señorita También está En plena comunicación Ahí tenemos Los riquísimos Chuños La aceituna ¿Ah? ¿Cómo se llama papita? ¿Nombre? Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos La riquísima papa Canchán A dos soles ¿Ah? Dos soles Tenemos la riquísima Oca Masguat Tenemos de todo Aquí Tenemos una Valle El día de hoy Tenemos acá Las diferentes papas También Como estamos viendo Tenemos una variedad ¿Ah? Señorito ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se viene Señor? ¿Desde dónde está Viniendo usted? ¿Desde Chaycham? Chaycham ¿Su nombre Señorito? Maura Pérez Anampa Maura Pérez Anampa Maura Pérez Anampa Presente también En esta feria Aquí en el distrito De Lampa ¿No? Desde Chaycham Desde Chacaray Muchos están llegando Como estamos viendo Y aquí pues tenemos También La riquísima Abba también Amigo ¿Su nombre? Edwin Guaita Villegas Edwin Guaita Villegas ¿Desde dónde Edwin? Chaycham Desde Chaycham También El precio de De la Oca Tres soles ¿A tres soles el kilo? Tres soles el kilo de Oca ¿El Oyuquito? Cuatro soles ¿Cuánto está el kilo de Oyuquito? Cuatro soles Cuatro soles Cuatro soles ¿Más barato que la tienda? Ahí tenemos los El Oyuquito Cuatro soles ¿Lampa cuánto? Cuatro soles Cuatro soles también el kilo Así que aprovechen Aprovechen Estamos aquí con esta transmisión En vivo, en directo También viene desde Desde Colcabamba también Estamos viendo ¿No? Recién están llegando Acá tenemos también Ahí está Las albergitas Tenemos también las albergitas Tenemos las albergitas También que están llegando Están llegando Ya aquí a esta feria Y tenemos también acá La riquísima Paltas Aquí tenemos también a Señito su nombre Buenos días Buenos días Buenos días Señito su nombre Victoria Victoria Chukichanca Panuera Victoria Chukichanca Panuera ¿Viene desde Oyolo? No, no, no Desde San Sebastián De San Sebastián De San Sebastián De San Sebastián ¿A cuánto está el kilo? ¿Es la fuerte? Sí ¿Palta fuerte? El kilo ¿El kilo cuánto? Cuatro soles El kilo Más tarde cuánto está A tres soles ¿Por qué feria puede bajar? La JAS Y estoy ganando dos soles A la JAS A dos soles el kilo Ahí está Más barato que la tienda ¿Sí? Más barato Empresa de feria Empresa de feria Listo Así que ya saben Tenemos palta fuerte Y también tenemos palta JAS Así que ya pueden visitar aquí a Lampa Tenemos Esta feria Esta vigésima feria Agropecuaria Artesanal Folclórica Y de platos típicos ¿Ah? Tenemos Seguimos Seguimos con La Paltita ¿Cuánto está la paltita? La paltita está a tres soles No más el kilo ¿A tres soles? Sí Eh ¿Qué palta? La paltita fuerte Paltita fuerte A tres soles Está bajando el precio ¿Ya? ¿Su nombre señorito? Dominga Villegas Dominga Villegas ¿De dónde viene? De Marcabamba 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 También presente en esta feria Tenemos entonces Desde Marcabamba Aquí tenemos también a A la Lima Dulce Desde Navapampa Ahí tenemos Acá tenemos ¿Qué palta? ¿Qué palta es? Palta es fuerte Fuerte ¿El kilo de palta aquí? ¿Cuánto está? Dos soles Tres soles será Dos soles Tres soles será Entonces puede ser Puede ser dos soles también ¿No? Está adivinando la tía Así que aprovechen Vengan Estamos en esta feria Vienen desde Nahuatl Este es el limoncito ¿Cuánto es el limón? El kilo Cuatro soles Cuatro soles Cuatro solcitos Hasta más tarde Va a estar a tres soles Así que vengan nomás A hacer su compra Aquí estamos con esta transmisión En vivo y en directo ¿Ya? Vienen desde Chacaray Desde Chaycha Aquí tenemos también a la Tenemos a la señora Lucía Vilca ¿Su nombre? Lucía Vilca Lucía Vilca Lucía ¿Vienes desde Chacaray? Sí ¿Qué ha traído? ¿Qué producto ha traído para esta feria? Lo que es producto de la Chacaray Hay traído papa Cebada Cebada La papa el kilo ¿Cuánto está? Un sol ¿A un sol cincuenta Si puede dejar? Listo Hasta sol Hasta sol Listo A un sol cincuenta el kilo Así que vengan Tenemos también La cebada La cebada La roba ¿Cuánto? Treinta Treinta soles Hasta veinticinco puede ir ¿No? Hasta veinticinco soles Si compra todo Eso veinticinco Listo Gracias Señora Vilca Tenemos entonces aquí Estamos visitando la feria Acá tenemos la riquísima chicha también Aquí tenemos también a la riquísima A ver Esto es este Mus de palta con sangre de cuy ¿Cómo? Mus de palta con sangre de cuy Mus de palta con sangre de cuy Ya la palta está polinizada Con la miel Es una miel especial Con lo que se ha preparado Y con miel de abeja ¿Para qué es bueno? Este es bueno para la anemia Para la anemia Para los niños es posible ¿Cuánto está? Este está a dos cincuenta ¿Dos soles cincuenta? Sí Nada menos Nada menos A dos soles Sí, también para sangre de cuy Listo Sangre de cuy Cuesta caro dice Este es néctar de membrillo Ahí tenemos néctar de membrillo De membrillo Acá tenemos Otro néctar De manzana Néctar de manzana Ahí está Ahí está Aquí tenemos el néctar de De manzana también hay néctar De níspero De níspero Allá Está bueno Acá este En vez de gaseosa Está bueno esto El acaramelado de níspero Ahí está Qué riquísimo este caramelado de níspero Acá tenemos el yogur De Con mermelada de manzana Y de los gusanitos esos De los Ajá Sí De los naturales ¿Yogur cuánto? ¿Serén de ahí? Sí, serén De tres vasos, dos soles ¿Cuánto es el vaso de yogur? El yogur es Cuando es natural Es bueno Este Consumido Y de la misma manera Ayuda a cicatrizar Muchos dicen Me arde Me duele Pero no Sí Sí ¿Qué más tiene ahí? De más Ah, de todo tiene Entonces Vengan a la feria Acá tenemos El diacón El diacón Que yo lo cultivo Esto es bueno Para la diabetes Pero no consumirlo solo Combinarlo con manzana Combinarlo con zanahoria Hacerle si gusta Una ralladura O puede hacerse un jugo Me extraño también Con el Con el Agua y manco El agua y manco Es muy Muy bueno Para la misión Agua y manco ¿Eso no lo dicen Capulí? El Capulí El Capulí Ahí tiene en su huerto La señora Victoria Rojas Neira Presente también En la feria ¿Ah? Acá tengo Pastel de choclo Ay, ay, ay Tenemos los riquísimos Pastel de choclo Este Choclo cosechado Acá en Lampa De mi Antiguo De mi terreno Choclo natural Orgánico Orgánico Natural De mi Lampa Esto Estilo Lampa Bueno, que bien La señora Victoria Preparado Esta es la Palta Sultano La palta Más La palta Sultano Esto ¿Y cuánto está el kilo de eso? En el mercado ¿Cuánto está el kilo de eso? Palta ¿Cuánto está el kilo? ¿Cuánto está el kilo? Esto Ahorita Lo estoy Cortando En cuatro soles Cuatro soles Acá tengo la palta A la palta mexicana Acá tengo la JAS Ay, ay, ay Vicky tiene de todo Bueno, gracias Vicky Por estar presente También en esta feria Tiene la palta JAS También Bueno, hay de todo Entonces aquí En esta feria Ya pueden venir A degustar A ver Vamos, vamos Acá tengo Que La curiosidad O sea Uno debe ser Dictadora Por ejemplo Este es El caramelo De De Coca Pero yo lo puedo hacer Para el próximo año O para mí Yo lo voy a hacer El caramelo Con borraja Que también es para la tos Lo puedo repasar Con la boca Ya va a ser La producción La tarra Ahorita hay bastante tarra ¿Puedo hacerlo con la tarra? Puedo hacerlo Depende de la habilidad Acá también Tenemos el caramelo De De lo que es Este El jengibre Lo puedo repasar Con el ajos Que el jengibre También produce Acá en la Cierra Entonces yo lo puedo hacer Con Miel de abeja ¿No? Para que sea Algo sano ¿No? De repente Ponerle Algunos otros Delivados Y para el día de mañana Voy a estar trayendo Pastel Con carne De cuir Pastel De queso Y pastel Con carne Echado Listo Gracias Ahí está Listo Mañana Mañana Entonces estará preparando La marca RM O sea Radio Milenium RM O sea La marca de Radio Milenium Entonces Así que ya Tenemos Agüita ¿Cuál es la agüita de manzana? ¿Podemos probar Este señor A Vicky Un vasito? A ver A ver Podemos probar En un vasito Agüita de manzana Bueno Para los locos Dice ¿No? Un saludo Para todos Quienes vienen Visualizando Estamos en Lampa Estamos en esta Vigésima Feria Agropecuaria Artesanal Folclórica Y de platos Típicos Denominado Esta Feria Este año Dos mil veinticuatro Víctor Antonio Durán Morales Estamos En Lampa A ver A Vicky Vamos a probar Salud para todos Nuestros amigos Que están visualizando Ahí vamos a Degustar Tenemos Agüita de manzana Para todos ustedes ¿Ah? Para los Para los locos Como yo Mentira Me parece rico Va a ser Rico Rico Que rico Esta agüita Que cerveza Cristal Que cerveza Pilsen Que cuqueña Trigo Este está mejor Gracias Está delicioso Esto Esta agüita A ver El que me da Esa agüita De manzana Si está rico Néctar de manzana Néctar de manzana Néctar de manzana Néctar de nípero Ese es néctar de Nípero Nípero A ver Vamos a ver De nípero Listo A ver Chicos Este es néctar De nípero Acá Tenemos a Vicky Rojas Pueden venir Vamos a degustar Vamos a degustar Ajá Este está rico Está delicioso ¿A cuánto está? ¿A cuánto está la botellita de estos? Este está a tres soles Tres soles Tres cincuenta Dos por cinco No, no, no No, 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 no No, 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 no Dice Y todavía El néctar Este néctar ¿Y qué tiene el otro? De membrillo De membrillo A ver, vamos con el membrillo Está delicioso ¿No? Así que chicos Ya saben Aquí está Vicky Rojas Neira Con su néctar Listo Ya Chicos están visualizando Aquí sí que vienen a comprar su Su néctar De manzana De nípero Y de Membrillo Así que ya saben Vamos a ver Ya Me quedo con el néctar de nípero Está rico Gracias Vicky Ahora sí con la agüita de manzana Con el néctar de nípero Y de membrillo Gracias De estas habilidades Gracias a la bendición del señor de Lampa Aquí en Plan de Lampa Y por él vivo Y no es del pueblo Gracias Gracias Vicky Así es Entonces Siempre hay una fe Que tiene pues Al señor de Lampa ¿No? Aquí también Lo que es de Artesanales Tenemos también A la tía Machi 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 Morán Presente Como siempre Presente pues en la feria ¿No? Aquí están Tejidos Jesús O Yesu ¿No? Tejido Yesu Toda una curiosidad Tenemos Buenos días Estamos con una transmisión en vivo en directo Radio Milenium Estamos llegando hacia el Perú y el mundo De repente algunas palabras Como artesana ¿Su nombre? Elsa García Rubio ¿Cómo? Elsa García Rubio Elsa García Rubio Soy de San Sebastián De San Gran Sí ¿En qué consiste su tejido? Tejido Sí Así Llaveritos Llaveritos Ropas de muñecas Ah Ropita de muñequitas Para los bebés Ya por ejemplo Para peines Bien señoras y señores Para los peines Ah que Para los peines también Hago tejido Treinta de mayo Treinta de mayo Sí Chompa Chalinas ¿A cuánto está la Chalina? Se está realizando La Chalina Quince soles Diez soles Ah ya Una variedad de prensa Gracias señorito La vigésima feria agropecuaria Tenemos también los monederitos Aquí tenemos a la tía Machi Como siempre presente en la feria También por supuesto Señora Machi Aquí tenemos las apachas Tenemos los ponchos Las bolsitas Tenemos también los monederos Tenemos las chompitas También por supuesto Para el frío Ahora que está haciendo Bastante frío Señora Machi Estas chompitas ¿A cuánto el precio? Eso está Para todos nuestros amigos De Lampan El lujito con charla Con el arroz Con el arroz No es un producto De un gran Perú Pero nuestro lujito Sí Y nuestro charla Y pues Nuestros antiguos peruanos De la época Víctor Durán Gracias señora Machi Gracias Bueno como siempre La señora Machi Presente Así tenemos entonces Aquí Tenemos también aquí A nuestro Gran amigo Tapa nativa De diferentes variedades Tapa Tenemos también aquí A Llaveritos Aquí bien Amigo Su nombre Buenos días Buenos días Mi nombre es Santiago Infantas Santiago Infantas Santiago Infantas Condori Presente también En esta feria De Lampa De repente ¿A cuántos están Estos llaberitos? A uno de los Participantes Están grabados A dos soles Los grabaditos Dos por cinco Informa A los grabaditos Grabaditos A dos soles Dos por cinco Dos por cinco Dos por cinco Ah ya pues Los refrescos A dos soles A dos soles A dos soles A dos soles Y así Ahorita vamos a presentar A la lista Tenemos la carterita Está bien De estos requisitos Refrescos Que vienen De los diferentes De diferentes Frensos De los distintos Bueno También se está ofreciendo Ahí observamos Está bonito Ahí Y estos Llaveritos Están bien Muy interesantes Ahí Ahí Observamos Diferentes Productos artesanales También esas Canastas Está bonito Este Llaverito Señor de Lampa Diestramente Voy a ir con el nombre Señor de Lampa También ¿No? En el centro Pueblo de San Sebastián Ahí están ofreciendo Canastas Lleven su canasta Señor Señora Gracias Infantes Que guarden sus productos La canasta es bastante útil Para guardar el pan En una canasta Aquí tenemos Las bonitas canastas También Que viene desde Señorito Su nombre Buenos días Ahorita viene su esposo Allá En forma higiénica Y conserva por muchos meses Tenemos las canastas Por decir su papa Su papa en la canasta Va a conservar Tenemos las canastas A los quince días Ese papa ya está Hongeado Obviamente Bueno Y así se está ofreciendo En esta vigésima feria agropecuaria Diferentes productos Canastas Bonitas canastas ¿Ah? Joven Señorita Todavía hay estas canastas Todavía aquí En esta feria Los diferentes están Para Comprar Aquí nos encontramos Con al propietario De esta venta De las canastas Señor Buenos días Su nombre Me llamo Doroteo García Doroteo García Presente en esta feria De Lampa ¿A cuánto las canastitas? Sí Buenos días Estos que se producen En nuestra provincia Paucar de Sarasara En nuestra región De Ayacucho Que no tiene ninguna comparación Por supuesto Estas canastitas Queso de Cuchano Queso de Parinacochano Queso de Paucar Sarasarino Queso de Cuchara Tiene mucha demanda En los diferentes pueblos 30 solcitos Esta canastita Bueno Acá se está ofreciendo Hasta 25 se puede dejar ¿No? Hasta 25 Así que vengan Entonces Ahí tenemos También tenemos Otro tipo de canasta Muy sabroso De todo modelo ¿No? La Jalpara ¿Y esto cuánto está? Que está ofreciendo 50 soles Picante de cuy Cuy frito Y así Qué rica gastronomía En esta feria En esta vigésima feria En la pecuaria Artesanal Ah Es una canasta natural Platos típicos Señoras y señores No es contaminante Ese ¿No? Víctor Antonio Durán Morales Este está mejor Que las bolsas ¿No? Sí Bueno También Como parte De la programación De hoy Jueves Tenemos entonces Canastas de diferentes precios Aquí pueden ya Venir a hacer su compra Aquí en esta feria Estamos con esta transmisión En vivo y directo Desde el distrito de Lampa Gracias señor Doroteo ¿No? Pueblo de Lampa Doroteo Gracias 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 Y así tenemos pues También Tenemos las chompitas Aquí Estamos Señorito Buenos días Su nombre Su nombre Aurea Quispe Argote El distrito de Lampa Y también A nuestro señor El distrito de Lampa ¿Qué está ofreciendo señorito usted? Chompitas Adelana Se festeja Se celebra Igualmente Tenemos entonces Chompitas de Lana Para las sillas También hay ¿No? Para las sillas Ahí está bonito ¿Cuánto está eso? La fiesta La fiesta religiosa ¿Cuánto está? Quince solcitos Listo Las chompitas De sesenta soles Nada menos Ahí está Son chalequitos ¿No? Como vemos Ya pueden venir a hacer su compra Aquí tenemos pues Las apachas Tenemos las bolsitas Hay de todo aquí En esta feria El día de hoy Aquí tenemos pues También Para la bacha ¿No? Como dicen Visitando las Cuatro esquinas Y la puerta A la iglesia Tenemos entonces Ya Muchos están viniendo A hacer su compra Ya como estamos viendo ¿No? En esta feria Vamos a recordar Vamos a recordar Señoras y señores A nuestros saltaneros Dos mil veinticuatro A visitar a esta feria El día de hoy Tenemos esta feria Acá En esta misma plaza Majestuosa Se congregó Una multitud Ahí tenemos 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 Señorito Hola Buenas Buenos días Estamos acá con la transmisión En vivo En directo Participando también En esta vigésima feria Agropecuaria Artesanal Folclórica No sé si usted también Puede hacer llegar Saludos Como también Que está vendiendo El día de hoy Bueno Muy buenos días Nosotros siempre Somos colas Donde sea Aunque no nos invita ¿No? También claro Dice la El programa Feria Artesanal Pero en nuestro alcance Es muy O sea Falta mucho No nos ha invitado Pero acá estamos Pues Están presentes Respondiendo nuestros Nuestros productos Sabemos tejer apacha Haciendo conocer Al mundo entero ¿No? Tenemos apachas de hilo Tenemos apachas de lana ¿Cuánto están los precios De esas apachas? Las apachas de lana Están 350 Y de las apachas de hilo Están 1.300 700 800 Dependiendo Dependiendo Sí Dependiendo Hay bolsitas Hay 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 de todo A ver Esto El día de hoy Entonces Gracias Gracias muy bien usted ¿No? Está entonces Con la venta Pues de De todo Aquí entramos Ahora sí A Degustar También por supuesto Están degustando Su chicharroncito Pues el día de hoy En esta feria Agropecuaria Artesanal Y folclórica Provecho Chicharrón Sacraqueño Provecho Provecho Ahí tenemos Al señor Alejandro Mamani Ya está saboreando Vamos a acercarnos Un ratito A ver De repente Señor Alejandro Algunas Algunas Palabritas Estamos en esta feria Estamos con una transmisión En vivo En directo Donde en estos momentos Están visualizando De repente Sus palabras Señor Alejandro Amigo Muchas gracias Después de las normas La verdad Me siento muy contento En Lampa Participando En esta feria Agropecuaria Realmente Es interesante Debo decir también Que el día de hoy Se recuerda El día nacional De la papa A nivel del país Tal es el caso De hoyolo Al festival de la papa Y aquí Es la feria Agropecuaria Interesante Gracias por Estar tú Con el medio de comunicación Presente en estos eventos De muchísima importancia Hay que ser siempre Participante Gracias 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 señor Alejandro Buen provecho Ahí están Tenemos Amigo Aprovecho Provecho Provecho Están saboreando Ya Sur Riquísimo señorito ¿Qué ha preparado El día de hoy Para esta feria El día de hoy? Picante De Cuchayuno Ay que rico A ver vamos con el picante De Cuchayuno ¿De dónde viene? De San Sebastián Nahuapampa Nahuapampa Qué rico ¿Cuánto es el platito? Ocho solcitos Nada más Ocho solcitos Puede ser hasta siete soles ¿No? Así es Lito A esta barquita le pasas Mamá A la señora Está delicioso Los platos Aquí Así que pueden venir A almorzar El día de hoy También picante De trigo Ahí está Riquísimo El picante De trigo También Sopita de calabaza También sopita De calabaza Preparado Desde Nahuapampa Viene la sopita De calabaza También viene De Marcabamba También Picante de cuy También señorito ¿Su nombre? Julia Guamaní Julia Guamaní Julia Guamaní Desde Marcamba Con su picante De cuy También esta feria ¿A cuánto El platito de picante De cuy? 15 nada más Listo 15 nada más Así que Al alcance del bolsillo Al alcance del bolsillo Así que aquí También están llegando También desde Marcabamba Señorito ¿Qué ha traído ¿Qué ha traído el día de hoy? Para esta feria El día de hoy Estamos acomodándonos ahí Trucha frita del río Huanca Huanca Trucha frita del río Huanca Huanca También así que Ahorita empiezan Para las 12 Para la 1 Así que ya saben A visitar a Lampa Están degustando aquí Pues el día de hoy En esta feria Están aquí Llegando por supuesto Acá A ver Aquí tenemos también A ver Vamos a ver Ajá Acá tenemos ¿Esto qué es? Ah yo pensaba Que era un vinito Agua de cebada ¿Su nombre señorito? Corina 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 Díaz ¿Desde San Sebastián? De Lampa Corina Díaz También con su Agüita de cebada ¿Qué tiene? Ah la riquísima Humita también ¿Qué más ha traído Señorito? Uy Japchi Japchi Ah Japchi Con solcito ¿Cuánto está el Japchi Y el platito? Cinco sol Cinco solcitos ¿Nada más? Nada más ¿Puede ser a cuatro soles? Cinco soles Cuatro soles Dice Cuatro soles Puede ser a los clientes fijos ¿Qué más ha traído? Nada más Eso está la patita Ah El motecito También los motecitos Qué rico los mote ¿Eh? También hay mote Entonces Aquí tenemos el Japchi Tenemos la riquísima Humita Así que Pueden venir a degustar Almorzar pues el día de hoy En esta feria En esta vigésima feria Agropecuaria Artesanal Folclórica Y de platos típicos ¿Ah? Hay de todo Como están viendo Aquí tenemos también Ajá ¿Qué hay acá? A ver Tenemos también Tenemos aquí Tenemos la riquísima chicha ¿No? Chicha Néctar de manzana Chicha de paracuja Ahí está Chicha Néctar de manzana También néctar de Lugma Lugma también A ver ¿Cuál es la Lugma? ¿Cuál es la Lugma? La Lugma Esta es la Lugma Ahí está A ver ¿Puede La va a probar Para gustar ¿Qué tal está Néctar de Lugma? Listo Señorito Su nombre Su nombre Teresa Mamani Teresa Mamani ¿De dónde se viene? Desde San Sebastián Desde la triple S De San Sebastián Se viene Hacemos la rica Chicha Teresa Mamani A ver Vamos a probar A ver ¿Cuál quisiera probar? A ver Vamos Empezamos con cuál Manzana Manzana A ver Bueno Me dicen que estoy loco Vamos a ver ¿Qué pasa con la manzana? Con néctar Ahí está Vamos A ver Bien ¿Cuánto está el vasito De néctar de manzana? Está en dos soles Dos solcitos Hasta más luego Un sol cincuenta Un sol cincuenta Listo Qué rico es este néctar de manzana Bueno Esto ya me había recetado El médico Porque estoy loco Gracias Ay, 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 ay Suficiente que no con esto Amigo Tómate Néctar de manzana Baratísimo Dice que es bueno Para los locos ¿Qué pasa con la manzana? A ver Poquito nomás Ahí sí nomás ¿De qué es eso? Este es maracuyá 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 Chicha morada Chicha morada Chicha morada Chicha morada Y esto de acá Ese es néctar de lukma Ah, es de lukma Vamos a probar A ver Vamos a ver Lukma Ahí está Está vendiendo ya La ceñita ya Toda la suerte señora Está rico fe Está mejor que la cerveza cristal Pilsen callao Néctar de lukma Está riquísimo Gracias señorito Suerte Tenga una buena venta Vamos a regramar Luego si termina Ya Le estoy dando la suerte Ya Vengan a comprar Su néctar Ah Ah Está de lukma Está rico Natural Natural Pura fruta natural Ya Listo Ya Acá toman uno Y cerran con dos Con la yapa Con la yapa Listo Gracias señorita Rico Suerte Gracias también A usted señor Listo Ahora sí La agüita Este néctar de manzana Chaque Ya regreso Ah Tenemos entonces acá Tenemos Tenemos aquí también A ver Acá tenemos otro De nuestros amigos Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Preparando también Que está Que está traiendo Para ver el día de hoy Su nombre Leóncio Canales Ramos Su nombre Leóncio Canales Ramos Leóncio Canales Ramos De dónde De San Sebastián De la triple S Que está traiendo Que ha venido Que ha venido Para De maracuyá Esta de manzana Ah también De manzana También maracuyá Maíz morado Chizza Natural ¿A cuánto está El vasito? Un sol 50 Un sol 50 Va bajando el precio acá Está bajando el precio Ahí tenemos Las apachas Los ponchos A ver ¿Cuánto está La del ponchito? Está 450 400 ¿De puro hilo? No Es de lana Lana normal Normal ¿Las apachas? Apachas Está 350 350 350 350 ¿Es de hilo O es de lana también? De lana De lana también Listo 350 Están escuchando Ustedes Que vengan aquí A la feria Hay de todo Baratísimo Pero vengan con plata Listo Gracias amigo Estamos entonces Con esta transmisión En vivo Y en directo Aquí ya están degustando Acá hay de todo Aquí tenemos De todo De todo Como se dice Como dicen Nuestros urracos Ampay Ampay Provecho Provecho Ahí tenemos también A nuestro gran amigo Hijo puede Nuestro gran amigo Javicho Tenemos ceviche El anzuelito Ya no ya Todos están participando En la feria Tenemos cevichito El anzuelito Natural Por supuesto Ahí tenemos también Los riquísimos helados Hay de todo Hay de todo aquí Tenemos entonces De todo aquí Vengan a la feria Hay de todo El día de hoy Provecho Provecho También con el tío Que está a cargo Con sujetidad Atención De nuestro amigo Tomás Rodolfo También También en esta feria Tenemos A la cooperativa De ahorro y crédito Virgen De las nieves Presente también En esta feria A ver En qué consiste esto Nos pueden explicar Por favor A ver Nos puede explicar Señorita A ver Nos puede explicar Como esto Esto de la ruleta A ver Señorita ¿Me puede explicar Por favor Para ganarme Esa leche La gordita ¿En qué consiste? A ver Bueno Señor Mar Estamos invitando A todos los socios Que se acerquen acá A la feria De la cita De la AMPA Para que puedan participar Estamos teniendo Regalos En la cooperativa Nuestros productos Estamos ofreciendo Nuestros créditos Tanto personal Tienda Mipe Tenemos diferentes productos Para todo tipo De necesidad Que se le muestran A nuestros clientes Ahora estamos Teniendo los regalitos Estamos creando Como pueden ver Los limoneses Chanchitos Las gorras De la cooperativa Para que así Los dos se puedan Arribar a trabajar Con su conoce Estamos regalando Es un pueblo católico Incentivando Que siempre Seguimos En nuestro caso En estos momentos Escuchamos Las legendarias Que bien Entonces presente Entonces Aquí están Entonces Con este De la ruleta Como así Pueden aproximarse También aquí Tenemos pues A la cooperativa Virgen de las nieves En esta feria También presente Entonces pueden venir Ya aquí Para ganarse Su chocolate Su leche Su chanchito Su chanchito Para que ahorren Tenemos la gorra Tenemos de todo Entonces Entonces Es para todos los socios Que pueden Para los socios No socios También pueden venir A participar A jugar con la ruleta Y si yo puedo Si yo quiero Participar Como socio Si también Ah ya Puedo probar Listo A ver Mis aportes Mis aportes Sí ¿Cómo es eso? A ver A ver Explica Explica ¿Cómo es eso de aporte? Yo no debo nada Ah ya Con Este Tiene que pagar El aporte del mes de junio Y puedo jugar Ajá Si no Si no Estamos recién Terminando mayo Adelantado Entonces regreso 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 Sí A ver Vamos Entonces Empezar con la suerte Tiene que pagar Esa sopa de calabaza Pero está Pa' chuparse los dedos Bien señoras y señores Vamos a ver Luego vamos a seguir anunciando Pero acá en estos momentos En estos precisos momentos Señoras y señores Se va a hacer El recorrido correspondiente A cada uno de los stands Que participan en nuestra Vigésima Feria Aeropecuaria En nuestra vigésima Feria Aeropecuaria Una más Una más Una más Estén en duda Vigésima Feria Aeropecuaria Presidencial Aeropecuaria Y de platos típicos Ahí está ya Listos Las autoridades correspondientes El señor alcalde Sigue la leche Sigue la leche Ya la leche A ver Lo que acompañan también Los ingenieros De Senasa De la fecha agraria También A cual con la ruleta Mira ya me gané La leche Gracias Para que hagan El recorrido Correspondiente Que lo debe ser Bueno así que ya me gané La leche Así que ya tengo para Mi chocolate Gracias cooperativa Gracias El recorrido Correspondiente Gracias Ya ves Ya me gané Una lechecita Muchas gracias Señor Roger Sí Vamos a empezar Para todos los socios Puede darnos Neta Autores Que están participando En esta gran feria De enteoferia Agropecuaria Alvesaná Folcónico De platos típicos Denominado Víctor António Durán Durán Bueno Vamos a empezar Justamente aquí Ya nos encontramos Con nuestras autoridades De la agencia agraria ONG Desco Agronural Y otras instituciones Senasa Senasa Tenía que estar presente Aquí Ahí está Nuestro ingeniero Juan José Centeno Presente Bueno Vamos a Empezar El recorrido Correspondiente A nuestros productores Bueno Aquí nos encontramos En el área De artesanía Vamos a conversar Acá está El señor Doroteo Doroteo García Quien es el artesano Que viene Desde San Sebastián De Sagraca Con estas Canastas Elaborados Por esas Manos Mágicas Que toda una vida Prácticamente Con esta artesanía Él Ha Pasado toda la vida Seguramente también Ha hecho crecer Sus hijos De repente También Los hijos Profesionales De alguna manera Aquí Estamos invitando Para que El señor También Diga A Como un Cachcancae Canastachicona A su Dicamos Un finaz Para Adelante Y Cocoso A ver Don Doroteo Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días y nuestro pueblo de San Sebastián de Zacaraca es siempre contemando contemando de nuestros entonces acá les ofrezco pues bueno su precio no es tan muy caro solamente como para gente pobre y todo esto será para que se compren con precio cómodo y esto es todo ya mañana será para ofrecerles más más cosas ya por arte esto primeramente esto es el reino algo como su domenio algo que hicimos mañana presentaremos más más arte como se puede decir más modelos de forma gracias señor muchas gracias señor Doroteo ya nos está diciendo que tiene las canastas elaboradas en cantidad solamente aquí ha traído para hacer la presentación correspondiente él tiene ya elaboradas hay de diferentes precios más bien como última pregunta sería señor Doroteo cuánto tiempo ya usted trabaja con este arte yo empecé a trabajar en edad de 8 años bueno mi padre me enseñó y además nosotros como sabemos en nuestro pueblo hemos producido como no se llaman y teníamos vida propia entonces esto hemos continuado y después yo estoy trabajando a los 63 años ya ese tiempo y claro de arte y superado y la manera de mostrar esto no más más televisión como decir gracias listo Doroteo creo que ya ha sido preciso para poder presentar su arte el señor Doroteo más bien a los jóvenes estamos invitados también hay que acercarnos a este gran artesano y me enamoró como elabora para que también nosotros como jóvenes podamos hacer la práctica correspondiente y elaborar estas canastas muchas gracias señor Doroteo vamos a pasar a otro stand también a las 12 en punto va a empezar nuestra misa por favor no vamos a poder llegar a todos los stand hasta las 12 en punto luego después ya de la procesión seguramente vamos a continuar con los otros están que nos van a faltar muchas gracias señor Doroteo muchas gracias pasamos bueno desde los 8 años el señor Doroteo pues se dedica también ahí su señor padre la palabra a la ingeniera carolina para que de esta manera pueda entrevistar a la abuelita de la antesalida muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenos días a todos gente de la vida del distrito de Lampa el día de hoy para mí es muy grato acompañarnos en este evento en esta fe en esta organización donde se resalta al productor de este lugar nuestro productor que día a día se levanta tempranas horas y vive de estos emprendimientos el día de hoy vamos a estar con la mamita mamita ¿cómo te llamas? ahora aquí desde el bote ¿desde dónde has traído? de acá de Lampa del mismo Lampa ¿qué estás traiendo aquí la mamita? chupitas chupitas ¿qué más has traído? el asientito para ese para el asiento que bonito entonces tenemos aquí para poner a las sillas a las mesitas las chupas los suéteres que pueden ustedes apreciar la mamita que yo lo haya traído ¿cuánto nos cuesta esto? 60 soles 60 soles este suéter ahora que estamos en época de frío podemos ponernos y llevar para los niños para la escuela ¿algo más mamita que nos puedas decir? chupas este hijo como yo traigo el segundo el segundo ¿quién va a decirlo para hacer asiento? para hacer el hecho el hecho de 15 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 buenos días señor alcalde señora titulera del ESCO señor señor de Senaza señor de agencia agraria que todos están aquí y así nosotros también año y año venimos participando en la feria de LAMPA sea lo que sea para poder estar nosotros traemos las apachas que es patrimonio cultural y también tenemos bolsos también elaboramos carteras guirias ponchos gorras que en esta época necesitan para el frío también chodecos de todo un poco pero de todas maneras estamos por estas así que muy agradecidos y de tarde por su muy bien y sí la mamita se ha emocionado creo que ahí tenemos esas manos mágicas que elaboran ellos la apacha a ver ya a esa pareja a esa familia que ya está planificando tener sus futuros hijos ahí tenemos de diferentes medidas la apacha ¿cierto mamá? ahí tenemos la apacha ahí tenemos también ropitas para niños solamente 30 soles a ver a esos niños hay que abrigarlo ahí tenemos también las chalinas correspondientes esta es una gorrita a ver ahora que estamos en temporada de frío a ver abrigar si se dijo a ver acá también también tenemos los monederos a ver las carteras a ver al alcance del bolsillo nos dice al alcance del bolsillo si tienes 10 soles ahí de 10 soles 20 soles hasta de mil soles tenemos de acuerdo ya a la calidad también de lo que ellos elaboran qué más podemos decir qué recomendaciones podemos dar mamá a nuestros jóvenes a nuestros jóvenes de la actualidad creo que esto están dejando de lado a ver cuál sería la recomendación para estos jóvenes mamá para todos los jóvenes que no quieren hacer o no quieren trabajar en la artesanía deben de trabajar en ustedes como alcaldes deben de proporcionar deben de o sea que que hay ¿no? alguien que diseñe para que puedan aprender porque es claro que es un trabajo a largo tiempo no es a distante nosotros de repente tenemos otras cositas que podemos sustentarnos pero de todas maneras a todos los jóvenes yo les quisiera de que aprendan a tejer a laborar las zapachas porque un día cuando ya nosotros ya no vamos a estudiar no va a haber eso ¿no? entonces yo recomiendo de esa manera para que puedan trabajar y promocionar muchas gracias mamá acá estamos viendo también de que ella no está está en constante trabajo ahí están tejiendo mira están sentadas pero la mano está en juego está elaborando este tejido que importante creo que ellos están ganando al tiempo no se quieren hacerse ganar con el tiempo están elaborando de repente también si se acaba si se acaba estos productos ya de inmediato como alguien dijo salen calientito también estos productos bueno muchas gracias pasamos a otro stand vamos a gracias también a la presencia de Melenio Urraño para que también nos estén visualizando nuestros hermanos de los diferentes lugares a ver vamos a pasar también de alguna manera vamos a dar pase al ingeniero Irving para que de esta manera también pueda entrevistar a nuestro hermano artesano seguramente también viene de lejos a ver ingeniero Irving adelante buenos días buenos días con todos los presentes en este este gran evento de nuestra feria abrocesuaria acá en el distrito de Lampa una vez más otro año más acompañando en este importante evento representando a la institución agro rural continuando con esta exhibición voy a dar paso a nuestro artesano que esta vez nos está acompañando muy buenos días nos dice su nombre completo y que productos ha venido a ofrecernos en esta feria ante todo muy buenos días en la provincia Lampa del distrito Lampa bueno estoy agresando en especialidades de mayoría lo que es cartera billeteras monederos llaveros mini carteras mini del distrito pues en general todo para niñez para los niños adultos mayores también para ser gritos no para jóvenes en realidad este este artesano lo traigo desde la ciudad de Cusco soy tucheño mi nombre es Santiago y ahora tengo aquí en pausa entonces alivio de estas organizaciones que necesito alcalde que ha promovido estos eventos entonces para mí es un gran honor estar presente en este lugar para poder así escribir la tesaría es un como se puede decir es un metal que traes algo para la casa siempre te da un ingreso por eso yo hace poco he escuchado también que hay que enseñar a los jóvenes nosotros estamos de ida los jóvenes pueden tener más futuro más iniciativas más llamamientos por eso yo he defendido estos artesanos con nombres con diseños con signos y así también enseñamos con nombres para su esposa acá tenemos una billetera que está con nombres para una paucinita ahora lo pueden enseñar acá si aquí diseñamos una billetera aquí también una billetera que está con toda la tina de ella bueno diferentes diseños demás podemos diseñar para una primita también podemos elaborar ¿cierto? justamente señor acá todo es chico y en esa vida solamente dígame una mano para cuando yo lo voy a hacer así es pues esa sería mi palabra de la expresión los precios están económicos en los primeros de dos soles y ahí los grabaditos están a tres soles con nombre con signo con diez y con las cartelas están setenta soles cuarenta soles ya es hasta tres soles cinco soles según los grabaditos están un poquito más por tanto es segundo ahorita que es cinco soles acá hay seis y acá hay otro también que está quince soles y así diferentes los teníamos nosotros no traemos todo solamente una tercera parte para exhibir ya posiblemente en pausa lo estarán viendo más todo completo eso sería muchas gracias algo muy importante ha mencionado el señor es que este tipo de eventos nos ayuda a promocionar nuestros productos tanto en diferentes sectores como agrícola pecuaria artesanía astronómica y es un algo importante que el cual nosotros podamos demostrar nuestras habilidades y también lo que estábamos produciendo a ver continuando con nuestro recorrido muy buenos días con nombre de concreto y sus productos que nos ha traído presentar en el ok yo soy la señora de san ciudad tuyo y por primera pregunta yo he aprendido Yo siempre tengo un montón de restos de lana y con esos restos, como se me acumulaba, he pensado hacer de abuelitos, ropitos de pañecas, pero también chalinas, chompas, pero también me lo he hecho, una chiquita de parapel, entonces, ahí, para con fibres, así no es muy fácil. Sí, los precios tienen tres soles, cuatro soles, ocho soles. Muy bien, muchísimas gracias, y felicitamos a todos los que nos están acompañando en este gran evento, y paso al señor Alcantar. Gracias, ingeniero, ya estamos a escasos minutos para que pueda empezar nuestra misa, pero bueno, vamos a concluir con artesanía, para que de esta manera, pues también, ya, dar la oportunidad de invitar a cada uno de nuestros productores, para que puedan acercarse a la misa correspondiente. También nos acompaña Virgen de las Nieves, la cooperativa Virgen de las Nieves también está presente en esta fe. Bueno, vamos a hacer una palabra también, la señora Machi, que está presente, y él siempre se ha caracterizado de estar en cada una de las ferias, al nivel de la provincia Pauca de Salazar, y él siempre ha estado también en cada feria que nosotros hemos organizado aquí en nuestro distrito de Lampa. ¿Qué nos puede decir el señor Machi? Buenos días. Buenos días, señor alcalde, buenos días con todo el pueblo, con todos mis compañeros que me están acompañando en este recorrido de la fe. Solamente decirle, ofrecerle todos mis productos, como usted ya dijo, que yo soy una persona que siempre he participado en todas las fechas. Y ahora sigo participando, y excelente, ¿no?, porque ya me siento un poco de mal. Y así, siempre con mi artesanía, ya dijeron, la pacha es un poco de mal. Y qué más me puedo decir, de que los jóvenes deben aprender, que no se quede acá con nosotros nomás, porque es necesario que nuestra cultura debemos resaltar. Eso nomás daría mensaje a los jóvenes que se dediquen a aprender. Y también, señor alcalde, usted debe promocionar, debe resaltar esta nuestra cultura, porque no debe quedarse acá. Eso nomás yo pedí bien. Gracias, buenos días. Muchas gracias, señor Marchi. Esa primera recorrida de que nosotros debemos ya estar enseñando a nuestros jóvenes cómo este arte puede quedarse atrás. Ellos están dispuestos. Seguramente, ya no es de la vista, no es de la ayuda, ya ha acabado, pero sin embargo, están ellos dispuestas para poder enseñar a nuestros jóvenes. Aquí tenemos, aquí tenemos, estamos ofreciendo diferentes, ahí están los caberes también, ahí están las zapachas, ahí están las gorritas, ahí tenemos, también tenemos las dulceras, a ver, ahí tenemos también el chaleco, como hemos dicho también, ya estamos en temporada de lluvia, lluvia, a favor, a ver, al frío, a ver, para cuando lluvia también tiene lisa, ya no tenemos la liga, también, así que llegamos a terminar de lluvia, también tenemos, en esta oportunidad, digamos, para el frío. Bueno, señor Marchi, ¿qué más nos puede decir? Ya para poder finalizar esta visita a los que estamos, porque ya va a empezar la misa correspondiente, y por lo tanto, vamos a finalizar esto. Señor Marchi, para poder finalizar. Gracias, señora Alcalde, por la invitación, que nos ha invitado, y ahora solamente le pidiera a todo el pueblo que hay que ir a la misa. Nosotros debemos ser católicos, somos católicos, y debemos asistir a esta misa. Gracias. Muchas gracias, señora Marchi. Bueno, vamos a pasar ya, finalmente, al área de la bicicleta. Señor Alcalde, estamos por la hora, por favor, ya 11.58 del día. Listo, entonces, vamos a finalizar este recorrido de los stands, por favor, siempre nosotros estamos con la puntualidad para que de esta manera. Solamente para poder invitar a cada uno de ustedes, acercarnos a la misa, luego de la posición continuamos el recorrido a cada uno de los stands. Muchas gracias, muy buenos días. Muy bien, señor Alcalde, aquí tenemos la última campanada de llamada a la misa. Bueno, antes de finalizar momentáneamente nuestra feria agropecuaria, al hacer un alto hasta las 2 de la tarde, vamos a decir a los amigos de Ceruía Ciudadana, de la Municipalidad de Lampa, a ver, Ceruía Ciudadana, decirle a los propietarios de los diferentes vehículos que están acá en la plaza, dejar la plaza libre, porque a la 1 de la tarde va a ser la procesión del Santísimo y necesitamos espacio, el espacio correspondiente, Seguría Ciudadana. Bueno, es tarea de Ceruía Ciudadana de la Municipalidad, notificar a los propietarios de los vehículos que están en la plaza, retirarlos a un lugar más adecuado para que la procesión tenga el espacio suficiente, el recorrido del Santísimo y luego el palio y también todos los fieles, no acompañando a la procesión del Santísimo en este día del Corpus Christi. Bien, señoras y señores, para finalizar, solamente queremos decir que también esta feria agropecuaria se están ofreciendo ricos refrescos, néctar de manzana, néctar de lupa, néctar de maracuyá, chicha, maíz morado de la zona con bastante fruta. Qué ricos refrescos al gusto del paladar y también tenemos la rica humita alampeña y el rico japchi, por supuesto, para degustar, degusten las humitas, lleven para calentarlos con su cafecito en la noche o para mañana, para su desayuno, las ricas humitas alampeñas y también para sabiar el rico japchi, con su chichi, con su acatay, su ajicito, etcétera. Qué rico japchi y qué ricas humitas alampeñas, señoras y señores. Y finalmente también se está ofreciendo picante de cuy del pueblo de Marcabamba, por supuesto, de la señora Julia Huamaní. Qué rico picante de cuy a saborear, señoras y señores. Ya, después de la misa, o antes de la misa, saboree su picante de cuy, lleve su humita, saboree su japchi. Ya, en esta feria agropecuaria, rico picante de cuy de Marcabamba, de la señora Julia Huamaní. Bien, señoras y señores, en estos momentos cortamos momentáneamente la animación y también a las dos de la tarde nos reunimos nuevamente para continuar, para continuar con esta vigésima feria agropecuaria artesanal, folclórica y de platos típicos. Un permiso, señoras y señores, y invitamos a todos los concurrentes en esta Plaza Mayor de Lampa a asistir a nuestra Santa Misa de Corpus Christi y luego a la una de la tarde acompañar la procesión del Santísimo Sacramento en cada una de las esquinas de nuestros altares que están adornando los señores altares con mucha emoción y con mucha fe en nuestro señor Lampa. Muchas gracias. Hasta luego, señoras y señores. Bueno. A nuestro señor ecónomo nuevamente, por supuesto, ¿dónde están los amigos de seguridad ciudadana, señor alcalde? Veo que ahí están con los chalecos, señoría ciudadana, por acá, por allá, pero hemos dicho ya hace rato que los amigos de seguridad ciudadana de la municipalidad deben ya notificar a los propietarios de los carros para la procesión del Santísimo Sacramento. ¿Qué pasa con el personal de seguridad ciudadana? Por favor, que notifiquen a los vehículos para que dejen la plaza limpia. Por favor. Bueno, esperemos que esta información sea valedera para que los vehículos sean retirados de nuestra plaza para la procesión del Santísimo Sacramento a la una de la tarde. Bien, señoras y señores, nos retiramos hasta la una de la tarde con la animación de esta feria agropecuaria y bueno, invitamos a todos ustedes a asistir a nuestra misa de Corpus Christi. Muy buenos, muy buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, nos despedimos también. Vamos a cerrar ya nuestra transmisión. Estaremos nuevamente retornando en horas de la tarde. Saludamos a todos. Vamos a también a participar en esta Santa Misa el día de hoy. Vamos a participar. Estaremos nuevamente a partir de las dos de la tarde con la transmisión en vivo y en directo. Hemos estado presente pues en esta vigésima feria agropecuaria, artesanal, folclórica y de platos típicos. Como ustedes saben, este año dos mil veinticuatro, este año dos mil veinticuatro, tenemos pues esta denominación de esta feria, de esta vigésima feria agropecuaria, artesanal, folclórica y de platos típicos, Víctor Antonio Durán Morales. En paz de cáncer, por supuesto. Gracias, señor Víctor Antonio Durán Morales. Bueno, amigos, vamos entonces a despedirnos. Vamos a cerrar ya nuestra transmisión. El día de hoy estaremos también nuevamente retornando. Gracias a todos y ¿dónde está un like? Me encanta Radio Millenium. ¿Qué ha pasado? Vamos entonces nuevamente a retornar en horas de la tarde. Gracias a todos. Muy buenas tardes.